No cabe duda que el oficio de ganar lo tiene la selección brasileña claro y pintado y tatuado. La exhibición que dieron los brasileños ante el pueblo de Corea del Norte, aparentemente débil, pero qué complicado, es quizá como un mosquito difícil de quitarse. Corea del Norte les puso las dos líneas de cinco y a ver cómo pasas. Y a otro equipo, yo creo que a cualquier otro equipo de este mundial, esto le hubiera desesperado. Y sin embargo, los brasileños mostraron esa virtud que no solían tener, la virtud de la paciencia, la virtud de buscar en un sentido de equipo el resultado cuando se sabe que se tienen jugadores virtuosos. Esta es la explicación entonces para Carlos Dunga, el técnico de la selección brasileña, de por qué no traes a Ronaldinho, a Ronaldo o Adriano, jugadores indisciplinados fuera y dentro de la cancha. Que te pueden resolver un partido, es cierto, pero también te lo pueden complicar. Dunga apuesta total y absolutamente a un estilo, a un sistema, a un esquema de juego. Y por supuesto, tener por ahí un puñado de virtuosos que lo pueden resolver, generan una receta prácticamente perfecta para pelear el título en este mundial. Así las cosas pues, independientemente de los dos goles con que Brasil le gana a Corea del Norte, me gusta mucho el esquema táctico, el no desesperarse, el no traicionarse a pesar de que no es el estilo de juego brasileño y el resultado se da en triunfos eficaces, no vistosos, pero eficaces.